Hay que destruir esa idea parasitaria que ha aprendido en Occidente, que dice que la tarea del Estado, o sea, del burócrata, es controlar cada aspecto de la vida de los ciudadanos. Esa idea de que los políticos deben cuidar a la gente desde la cuna hasta la tumba. Esto no ha sido nunca la tarea del Estado. La tarea del Estado, en caso de existir, es defender la vida, la libertad y la propiedad privada de los individuos. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornizada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aun cuando tenga la mujer corrupta, digamos, o se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. Por eso me toca a mí mostrarle lo que es lo siniestro y nefasto que es el socialismo, porque lo hemos vivido en Canepropia, lo sufrimos todos los días, porque la Argentina es un país infectado del socialismo hace décadas. O quizás debería decir, era. El socialismo conduce a la pobreza y a la muerte. El que diga otra cosa es un ignorante o un mentiroso. Y como el socialismo conduce a la muerte, nunca, pero nunca podemos dar el brazo a torcer, en nada. No podemos dejarnos correr un milímetro por los zurdos. Y aun cuando parezca que tienen razón, porque nunca la tienen. Gracias. Gracias. Gracias.